Estas son las que me voy... ¡Habán uno de ustedes un tren! ¡Uuuhhh! ¡Uuuuh! ¡Uuuhhh! ¡Uuuhhh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El consuelo de esta edad Pobre que nací, sigo caro Seguí de penigrinando Y así tendré que volar Seguí de amor, seguí de limpiar combinado Yo creo que tiene una bienvenida Martín. Esta es la fe de todo un pueblo, de un pueblo como el Callao, este es el Callao, este es el Callao que tanto queremos y que la venerada imagen del Señor del Mar está vista ya para recibir al Señor del Santuario en su visita de peregrinación pastoral. Un millón de autoridades como el altar. Un millón de autoridades como el Callao. Un millón de autoridades como el Callao, este es el Callao, este es el Callao, este es el Callao. Un millón de autoridades como el Callao, este es el Callao, este es el Callao. El alcalde villarista, doctor Juan Sotomayor García y Monseñor Juan de Dios. Y el pueblo del Callao le dan la más cordial de venida y el caluroso, lleno de fe y de esperanza. El caluroso aplauso para el Señor del Santuario y para el Señor del Mar. Gracias. 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 Señoras y señores. Vamos a brindar el más fuerte aplauso a este especial encuentro de estas generadas madres. El Señor del Mar que recibe hoy la visita pastoral de peregrinación del Señor del Santuario que estará siguiendo por la avenida 2 de mayo ingresando a San Espeña y en un viejo al temblor de promocion70 mn Bópez. ¡Cómoruit de deslicios más grande eterna! Un empeno de todo m bumbo de toda la nación de Nuestro hermosísimo Señor del Santuario, preside en el marco de la celebración del octopésimo segundo aniversario de Fundación Institucional de la Hermandad. La Municipalidad Digital de Bellavista que preside el alcalde Juan de Montoya García, el monseñor Juan de Dios y la hermandad del Señor del Mar, que preside Ricardo Bayo, el monseñor Juan de Montoya, el monseñor Juan de Montoya, el monseñor Juan de Montoya y la hermandad del Señor del Santuario, al hombre del Señor del Mar. Y el aplauso espontáneo de los fieles que hoy están aquí, brindiendo su homenaje de fe y amor a estas veladas imágenes que llevan de un mundo amor a todos los characos, histórica visita de la veredad y misericordia, imagen del Señor del Santuario. ¡Firmen! 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 Señoras y señores, que se sienta más fuerte que nunca, el aplauso que rubrica que el Señor del Mar recibe con todo amor, con profunda devoción, a la imagen milagrosa del Señor del Santuario en esta visita de peregrinación pastoral e histórica a la provincia constitucional del Callao. Y hoy también estaremos a las 7 de la noche con el señor alcalde de Bellavista, doctor Juan de Montoya, En movimiento, la sagrada imagen del Señor del Mar ante el aplauso de autoridades y el pueblo del Callao. ¡Firmen! 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 Y también ya, la veredad y milagrosa imagen del Señor del Santuario, para proseguir con su recorrido profesional, que lo llevará a la plaza Villegrao, seminario, donde el señor Juan de Dios, ofrecerá una pieza especial con esta histórica visita de prevención pastoral del Señor del Santuario, que se ofrece en el marco de la celebración, el octogésico segundo aniversario de la celebración institucional del AERJ. ¡Firmen! 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 Y más fuerte el señal de reconocimiento, el señal de recogimiento, de devoción y de profunda fe! Con el Señor del Mar y el Señor del Santuario, el Señor del Mar, patrono de nuestro Callao. ¡Firmen! ¡Firmen! Gracias, Señor del Santuario, por tu histórica visita a nuestra tierra. El Santuario, el Santuario, el Santuario, el Santuario. Gracias, Señor del Santuario, el Santuario. Gracias, Señor del Santuario. Gracias, Señor del Santuario. Gracias, Señor del Santuario. Gracias, Señor del Santuario. Cuando inicie ya su marcha, despedirlo con las notas de nostalgia, Chalaca. Gracias, Señor del Santuario. Gracias, Señor del Santuario. Gracias, Señor del Santuario. El Santuario seguirá con su recorrido procesional por 2 de mayo, ingresando por Avenida San Espeña. Gracias, Señor del Santuario. 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 Se va a hacer la entrega de la placa recordatoria. Entrega que hará el Señor Ricardo Gallo, presidente de la hermandad, al mayordomo de los cargadores del Señor del Santuario. ¡Y el aplauso caluroso, fuerte, lleno de fe, de esperanza y de emoción del pueblo del Callao! Del Callao, del distrito de Bellavista que preside el alcalde Juan Sotomayor García, de la hermandad de cargadores del Señor del Mar, que preside el Ricardo Gallo y todo el pueblo del Callao, le damos las gracias, Señor del Santuario, por esta tu histórica visita a nuestro puerto. Y el Señor del Santuario, por intermedio de la hermandad, a la entrega de algo muy especial, a la hermandad del Señor del Mar. Gracias. 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 ¡Viva! 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 Y así estamos concluyendo este homenaje. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Nuestra Madre del Campeón se apresta a incidir al Señor del San Suárez de Santa Catalina el Cristo del Papa hoy aquí entre nosotros nuestro pueblo de Chalapia el Cristo del Papa hoy aquí entre nosotros nuestro pueblo de Chalapia el Cristo del Papa hoy aquí entre nosotros nuestro pueblo de Chalapia el Cristo del Papa hoy aquí entre nosotros nuestro pueblo de Chalapia el Cristo del Papa hoy aquí entre nosotros nuestro pueblo de Chalapia el Cristo del Papa 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 ¡Vamos! 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 El cielo volvido en Ikea Escuchando las oraciones en lo que Vino nuestro mundo en lo que Esa salida es la luz de la luz De las flores de esta lucha Esta brindilla Que no se ha rojo Cuarta, mi caña al baño Y nos canso que a mi dulce y a mi hermosa Oye, aquí en el callado 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 Mientras el Cristo de Papa Toma ubicación para mirar a todo este pueblo chalaco Cara a cara con él en la cruz Mientras el Cristo de Papa ¡Gracias! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Al Señor del Santuario de Santa Catalina. Y también está aquí su madre, la Virgen Carmen de la Legua, patrona del Callao. Y como los hijos pródigos, delante del Señor, del Santuario de Santa Catalina, nos ponemos a sus pies. Y reconocemos cuantas veces le hemos fallado. Las veces que le hemos sido ingratos, porque nos hemos creído autosuficientes, y porque no hemos sido solidarios con nuestros hermanos y hermanas. Por eso, nos ponemos en sus rodillas, y reconocemos todos nuestros pecados, diciendo, ¡Gracias! Tú que eres el camino que conduce al Padre, ¡Oh Señor, ten piedad de nosotros! Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. 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 Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Dios, creador y dueño de todas las cosas, míranos, y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento. Canto Evangelio. No quieres salir. Canto Evangelio. Aleluya, Cristo vive en mí. Oh, de mal a ti, ya te Cristo vive en mí. El Señor esté con nosotros y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. No, no, toma de una. No, Dios. Ah, ya. Lo he hecho que te traigo. Mínimo. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos ese acoge a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo esta parábola Si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde una no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra y cuando la encuentra se le carga sobre los hombros muy contentos y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles Felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra y cuando la encuentra reúne a las amigas y a las vecinas para decirles Felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¡Gracias! Podemos tomar asiento De nuestra querida provincia constitucional del Callao Señor Rogelio Canches Guzmán Señor Vicepresidente Regional Consejeros Regionales Distinguido Señor Prefecto del Callao Enrique Olano Peláez Señora Congresista de la República Señora Enid Chukival Señor Alcalde de Bellavista Juan Sotomayor García Señora Teniente Alcalde del Distrito de La Punta Señores Regidores Municipales del Callao Señora Presidenta de la Beneficencia Pública del Callao Señor Director de Educación del Callao Señor Doctor de Salud de Nuestra Provincia Señor Nahum Pinto Mayordomo de la Hermandad Señor Capillán del Santuario de Santa Catalina Reverendísimo Párroco César Núñez de nuestra Iglesia Matriz del Callao Señor Presbítero Padre Jesús Capillán del Santuario Santa Catalina Reverendo Padre Juan Zócoli Padre Víctor Torres Padre José Escurra Padre Miguel Reverendo Diácono Queridos hermanos todos que hemos venido con fe y devoción a ponernos en la presencia del milagrosísimo Señor del Santuario de Santa Catalina un aplauso para él el Señor del Santuario emana desde mediados del tiempo de la colonia tiempos en el cual nuestra querida compatriota Santa Rosa de Lima vivía y la imagen del Señor de Santa Catalina tiene una hermosa historia entre las cuales se cuenta que una religiosa dominica porque el Señor del Santuario viene de ese monasterio donde hay monjas de clausura y esta religiosa pasaba siempre por un muro del interior del monasterio y siempre escuchaba una voz que decía quiero salir quiero salir y pasaba cada día y seguía escuchando esa voz fuerte autoritaria con esa voz de súplica quiero salir y tanta fue la insistencia que asistió y le dijo a la madre priora que escuchaba siempre esta voz y la superiora ante el pedido de esta religiosa tan fiel dio la autorización para que rompieran ese muro y una vez roto ese muro adivinen ustedes a quien encontraron saben a quien encontraron al señor del santuario de santa catalina creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació nació de santa maría padeció bajo el poder de conso final fue justificado a nuestra cita le sirvió de función a tres días y todos de los muertos subió a los cielos la sensación para el rey de su padre de todos desde el día que me ayudara y me ayudara creer en el Espíritu Santo la santa iglesia esclórica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección y la vida eterna amén imploremos hermanos la misericordia de Dios y pidámosle que escuche las oraciones de los que hemos puesto nuestra confianza en él por su santidad el Papa Juan Pablo II para que el Señor por medio del Espíritu Santo le siga brindando las fuerzas necesarias para seguir guiando a su iglesia roguemos al Señor por los obispos y sacerdotes de Lima y Callao para que unidos en un mismo espíritu sigan guiando su rebaño encomendado por Cristo roguemos al Señor por las autoridades para que en sus actos prime la solidaridad la justicia y el amor roguemos al Señor por nosotros los aquí reunidos para que aprendamos que el amor de Dios es más fuerte que todos nuestros pecados roguemos al Señor por nuestros hermanos enfermos presos y olvidados para que encuentren en Cristo el refugio en sus momentos adversos roguemos al Señor lo pedimos Señor para que la iglesia siga siendo signo de misericordia en medio del mundo por su espíritu del perdón y de reconciliación roguemos al Señor te lo pedimos Señor por nuestro obispo Monseñor Miguel Irizar obispo del Callao que está aquí presente con el corazón y con el espíritu para que el Señor bendiga toda su labor pastoral en este nuevo plan pastoral Diosesana roguemos al Señor Dios nuestro que gracias a las oraciones de Moisés renunciaste a abandonar al pueblo que se obstinaba en rehusar tu amor escucha las oraciones del nuevo Moisés Cristo hijo tuyo y sacerdote nuestro que no deja de interceder por los pecadores ya es que también nosotros experimentemos aquella alegría que hay entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte por Jesucristo nuestro Señor Amén un laico de la parroquia matriz Catedral del Callao y un alumno del colegio militar Leóncio Prado presentan este vino y agua este vino que se convertirá en la sangre de Cristo y representa la santidad de Jesucristo unida al agua que es la vida que brotó del costado de Jesús en la cruz el Señor del Santuario de Santa Catalina acompañado por la señorita de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo